¿Qué es la Vuelta a España? Que están en el Museo Arqueológico Nacional, precisamente vengo ahora mismo de visitarlos y de estar con el director y la subdirectora del Museo Arqueológico Nacional. Es una sensación preciosa, te despierta emociones pensar que esa joya, ese tesoro ha estado en Yiria durante siglos, dos siglos y que se puede disfrutar gracias al Museo Arqueológico Nacional. La pieza es de unas dimensiones y de una calidad y de riesgo muy difícil de poderlo trasladar, de unos costes realmente, creo yo, que difíciles de plantear. Aunque hay un acuerdo de pleno que lo ha solicitado, siempre hay que aspirar a que eso fuera posible, pero soy consciente de que es muy, muy, muy difícil y debemos de pensar más en disfrutar de este centenario, de poder tener una réplica. Tenemos el ubicada de manera exacta donde se encontró, en el espacio de Caporcar, al lado del Parque de la Bombilla, y tenemos ya la oportunidad, yo creo que en unas semanas, de tener un trabajo ya que existe de réplica en nuestro edificio multiusos y que podremos, junto al Museo Arqueológico Nacional, construir esa réplica lo más fiel posible que pueda estar en el lugar original donde se encontró.